a las hermanas Leiva, que recientemente tuvimos la oportunidad de conocer su primer video musical y por supuesto lo hicieron acá en Viva la Mañana. Exacto, mire, muchísimas gracias a toda la comunidad de las redes sociales, todas las fotografías que estamos subiendo, aquí las están comentando. Mi estimado Diego, ¿dónde estás Diego? Venga para acá, tenemos un saludo para usted. Ahí donde lo ve, Diego estaba pendiente de los chicharrones, que no se lo fueran a quemar, que estaba viendo. Mira, a ver, se lo vamos a leer, chef, dice... Mucho temple, carácter, seguridad, elocuencia, profesionalismo, muy atinado usted, chef. Wow, muchas gracias. ¡Qué bárbaro! De verdad, muchas gracias. ¿Qué estabas pensando en esa foto, Diego? ¿Qué estabas viendo? Si me como los chicharrones o les dejo la mitad, no. Mire, chef, y usted tiene como una forma muy peculiar de posar en la fotografía.